Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Esta estructura criminal que opera en Italia estaría específicamente vinculada con el traslado y el transporte masivo y el tráfico, en realidad, de sustancias estupefacientes en toda la Unión Europea. Adicionalmente, el último operativo que tenemos es un operativo denominado Costa Azul. Este es un operativo efectuado por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Este es un operativo importante porque ha permitido la incautación de aproximadamente 800 kilos de cocaína. Esta operación se da en alta mar, se da igual entre el transcurso de la noche de ayer con el día de hoy. En este operativo han participado tanto la Armada del Ecuador, la Armada de los Estados Unidos, como la Policía Nacional a través de esta unidad. Y obviamente se ha permitido la desarticulación de esta estructura, parte de esta estructura que estaba enviando droga por alta mar.